Con diez, muchas gracias por sus comentarios. Mañana, repito, entonces tendremos esa mesa. Única ocasión, una sola mesa, un solo miércoles, mañana a las nueve. Y un poco sugerida a invitación de Palacio Nacional. Digan, hagan una mesa. Bueno, la vamos a tener. Promovida. Y vamos a escuchar. Vamos a escuchar con mucho interés, cuidado, respecto a lo que digan nuestros tres invitados sobre este tema, pues que se resuelve ya, Arturo. Arturo, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, buenos días. Ministro, buen día. Porque para efectos, como dicen ustedes los abogados, pues ya prácticamente estamos en agosto. Y en agosto quedará resuelto el tema, sí o sí. ¿De cuántos diputados, senadores tendrá cada partido a partir del 1 de septiembre? El 1 de septiembre, sí. Jamás tardar esto quedará resuelto alrededor del 28 de agosto. Tú tienes una posición muy clara, muy definida sobre el tema. Le expresaste, creo que con claridad, la semana pasada. Por eso ya no te invitamos a la mesa, digamos. Sí, yo ya lo he expresado con mucha claridad. Además, reitero que esa ha sido la interpretación que el Tribunal Electoral ha sostenido. Que los propios Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, cuando eran consejeros, entendían que era la interpretación correcta y pedían una reforma constitucional para cambiar esto. Y de tal suerte que a mí me parece que si el tribunal honra el precedente y el espíritu y la letra de la Constitución, tendrá que dar la mayoría calificada a la coalición de sigamos haciendo historia con a lo mejor dos o tres senadores que faltarán en el Senado de la República. Creo que esas son las reglas con las que se jugó la elección y desde mi punto de vista son las reglas que habrá que respetar. Hay personas que tienen otra interpretación de esas reformas, de esas leyes y nosotros cuando nos dicen, bueno, ¿cuál es su posición? Una, la hemos dicho todo el tiempo, pues que discutan, que expongan, eso no hay problema. Once personas van a votar, los consejeros del INE. Y de lo que resuelvan, una de las dos partes contienden esta discusión va a quedar inconforme y seguramente presentará un recurso ante el Tribunal Electoral y ahí cinco personas, cinco personas van a determinar, eso es. Yo nada más señalo para ya poder entrar a otros temas, que desde mi punto de vista la interpretación de quienes ahora hacen una interpretación contraria, esta es una interpretación interesada, no era la que tenían cuando el PRI y el PAN tenían mayoría calificada. Y estas mismas reglas, por cierto, se aplicaron en 2018. Entonces, verdaderamente lo que están pidiendo es cambiar la Constitución y ni el INE ni los tribunales pueden sustituirse al constituyente. Vamos a ver, ahora que platiquemos, por ejemplo, sobre el tema de la reforma de Biden, lo que pasa cuando los tribunales en el mundo, también en México, han olvidado que también tienen límites y que también son órganos constituidos. Por eso yo creo que los magistrados, las magistradas, tendrán que ser consistentes con lo que se ha votado por ese tribunal a lo largo de los años. Pues lo veremos, lo veremos por lo pronto. Hoy el movimiento ciudadano vuelve a sacar un comunicado, o mejor dicho, saca un comunicado con la misma versión, con la misma versión de los analistas, etcétera, no está de acuerdo en la forma en la que se tramita la proporcionalidad. Ustedes lo decían hace rato, que alega Movimiento Ciudadano quiere más curules. Es lógico. A ver, se entiende la mecánica política de los partidos políticos. Lo que no es correcto es quienes se disfrazan de analistas independientes y neutrales cuando no lo son. Se vale defender una postura. Lo que no se vale es defender una postura académica, entre comillas, cuando se está defendiendo una postura política. Entonces, los partidos políticos es totalmente lógico, que estén defendiendo esa postura, esa interpretación, es la que combina sus intereses y es normal en democracia. Pero tú dirías, por ejemplo, José Goldenberg, Lorenzo Córdoba... Por supuesto. ...traen una posición interesada, no académica, no objetiva. Por supuesto. A ver, los vimos en la campaña. De deshonestidad intelectual, según tú. Sí, por supuesto. Lo vimos en la campaña. ¿De qué lado estuvieron todos esos académicos y comentócratas? No estuvieron en la María Rosa, no estuvieron impulsando Sochis. Un discurso. Sí, claro. Goldenberg dio discurso, Lorenzo Córdoba dio discurso, Cosío dio discurso. Todos ellos dieron discurso y estuvieron en la María Rosa. Están del lado de la oposición, perdieron la elección y ahora están tratando de sacar jugo de una apabullante derrota que tuvieron y ver si logran revertir en la mesa lo que perdieron en las urnas. La Constitución es muy clara. Ellos, los que acabo de mencionar, Maciro Murayama, no pueden alegar ignorancia. Conocen perfectamente las reglas electorales y conocen la Constitución. Sí, yo creo que no hay honestidad intelectual. Están defendiendo una postura política claramente y no se atreven a decirlo como no se atreven a decirlo cuando la María Rosa era ciudadana y que a la mera resultó que era más bien perianista, como al final quedó demostrado. Es muy duro eso que acabas de decir. Pues sí, sí es muy duro, pero es la verdad y es ver los antecedentes. Porque mencionas a Woldenberg, a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que por cierto lo invitamos desde hace semanas, creo que va a estar con nosotros la próxima semana porque estaba fuera de México. Woldenberg, Lorenzo Córdoba, José Ramón Cosío, Ciro Murayama. Y otros, ya no hablemos de Aguilar Camini, otros personajes por el estilo. Por supuesto, y está clarísimo porque además en el caso de Ciro y de Lorenzo, de Ciro Murayama, claro, sí, hay que aclarar, Ciro Murayama y Lorenzo, ellos en el INE claramente dijeron que para cambiar la sobrerepresentación como está en la Constitución se requería reforma constitucional y que ellos respetaban la Constitución y aplicaron la regla en 2018 y ahora dicen que la Constitución dice otra cosa. Muy complicado ese cambio de señales. Entonces, sí, yo creo que tienen una postura política y es clarísima, es respetable. Lo que no es respetable es disfrazarte de independiente y neutral cuando no lo eres. Y no lo fueron. Vean todo lo que han escrito ellos a lo largo del último año. Totalmente en contra del gobierno, totalmente en contra de quién era la candidata. Ellos podrán decir de ti lo mismo. A ver, sí. En este momento tu interpretación ya es interesada porque formas parte de un movimiento político. Yo en este momento formo parte de un movimiento político y formo parte de un equipo, por supuesto. Mi interpretación coincide con lo que ha tenido el Tribunal Electoral a través del tiempo. Pero yo no estoy cambiando una interpretación que tenía antes porque ahora estamos en otro momento político. Y tampoco me estoy disfrazando de que vengo y me siento en esta mesa con neutralidad política, que obviamente no la tengo. Trato de tener honestidad intelectual porque se puede ser honesto intelectualmente aunque se tenga una postura política o sea uno parte de un grupo político. Lo que reitero, a mí me parece muy mal y lo hace con mucha frecuencia la academia mexicana, es presentarse como neutrales cuando están defendiendo posturas políticas. Creo que por lo menos deberían de transparentar esa postura política y a partir de ahí dar sus argumentos que todo mundo tiene derecho a opinar y posicionarse como quieran. Pero también tenemos derecho a evidenciar cuando es claro que algunos de los personajes o casi todos los que han estado pronunciándose en este sentido formaron parte de la María Rosa, del movimiento de Xochitl Galvez, de la candidatura del PRIAN y de todo lo que hemos visto. Y hay pruebas contundentes de eso. Entonces, no hay neutralidad política y para mí sí hay interpretaciones interesadas con intencionalidad política. Bueno, y a fin de cuentas esto es una, eso es solo una discusión. Repito, creemos en las instituciones o no creemos en las instituciones. El asunto lo va a resolver el INE y en su caso lo va a validar o invalidar el Tribunal Electoral. ¿Qué opinen? ¿Y qué opinas tú? No, pero el INE no se toca, el Tribunal no se toca, salvo cuando les toca perder en el INE o en el Tribunal. Sí, pero también del otro lado están diciendo que Aguilar Camín presiona a los consejeros del INE. Bueno, nada más léelo. Sí, bueno, pues... Eso es clarísimo. Sí, está bien. Y Aguilar Camín no es instituciones, un intelectual... Pero bueno, si un consejero del INE se deja, se subordina por una columna o por un artículo de opinión, pues triste el consejero. Es que creo que son dos cosas distintas. A ver, tenemos que ir a pausa. Y otra cosa es que se dan a la presión. Sí, claro. Sí, son dos cosas distintas. Vamos a pausa, 8 con 20, volvemos. Estás abriendo la conversación en Ciro Gómez.